Las candidatas a Miss Nicaragua 2018 recibieron por parte de la marca Firenze Kids de cuidado del cabello por parte del personal de esta marca quienes también ofrecieron una charla para explicar la utilización de cada producto. Firenze está muy comprometido con el cuidado capilar y pues nosotros apoyamos a las chicas de Miss Nicaragua para que tengan un cabello súper radiante es una marca muy reciente, tiene como 7 años de estar en el mercado pero ha hecho un boom y las personas la aman entonces ellos están apoyando a las chicas para que tengan un perfecto cabello puedan lucirlo de la manera más espectacular y pueda ser un accesorio más para ellas y que puedan estar presentes en todo el certamen. Recibimos un kit personalizado para nuestros cabellos ellos ya nos hicieron un tratamiento el día de la presentación oficial nuestros cabellos quedaron bellísimos ¿Qué cambio han sentido ustedes con este producto? Pues te puedo decir que puedo sentir mi cabello mucho más suave, mucho más brillante lo puedes ver y pues súper contenta de tener a un excelente patrocinador pues les cuento que los tratamientos que nos ha estado aplicando en nuestros cabellos Firenze nos han dejado espectacular de vez a se siente la diferencia la vez que la primera vez, a esta vez que nos volvieron a tocar el pelo yo me sentí la diferencia y no me maltrataron la plancha ¿Qué te han parecido estos productos? Pues para mí son maravillosos porque mi pelo queda suavecito, queda brilloso y me encanta Posteriormente, Sormé hizo la entrega de un kit de maquillaje para que las candidatas luzcan siempre bellas con esta marca Sí, muy agradecido de recibir a todas estas chicas bellas, ¿verdad? en nuestro local, sobre todo porque somos los patrocinadores oficiales de nuestra marca sí le ofrecimos a nuestras chicas sus kits de maquillaje porque es muy importante que ellas manejen su kit de maquillaje ellas han recibido anticipadamente clases de automaquillaje de Sormé claro, por supuesto, con nuestros colaboradores yo, su servidor, Juan Carlos Boveda, Lisset que han recibido clases de automaquillaje para que sepan manejar mejor los productos sobre todo, es importante que ellos manejen la calidad del producto ante todo Pues la verdad me ha gustado bastante fíjate, la conceptura de la piel después de aplicarte el producto es totalmente diferente a otro producto Sormé la verdad es que trae una variedad de productos que te hace sentir mejor, más segura, más confiable y a mí a lo personal me encanta, estoy encantadísima con la marca Sormé la verdad que uno de los beneficios es que es una marca hipoalergénica entonces no te causa irritación nosotros que andamos maquiadas todo el día no te provoca ningún tipo de alergia, ni ronchita es una marca también que la textura es bien suave no se siente un maquillaje cargado cada día las 13 candidatas visitan a las marcas patrocinadoras que apoyan el certamen de belleza más importante del año una de estas beldades portará la corona como embajadora de la belleza en Miss Universo Para Bus TV, Jacqueline Saledón